José Ramón, pero estoy viendo ni más ni menos que está el campeón. ¿El campeón? Pues, ¿cómo cuál? ¿Qué campeón? Uy, lo César Chávez. Lo César Chávez, ¿vas a platicar con él? Claro, es un gran campeón. Pues, es que eso es lo menos chico. Oye, estuvo con los boxeadores, los entrevistó, platicó con ellos y les dijo... ¿Cómo pegar el gancho? No me digas. ¿Qué? A ver si le das unos ganchos. No, no, no. Para controlarlo, pues. Oye, antes de que platiques con él, porque tengo una cosa que dura nada, unas cosas de unos segundos. Venga. Es una cosa desde allá, desde los... ¿Lo tienes listo, compadre? Solo esa onda que tenemos, que nos mandamos vías a teletelete... Hasta Mercedes está aquí sentada, mira. Los Pinos. Oye, Marta. Dime, gordo. Está bien. Oye, gordo, ¿no notas como que la televisión, como que se prende, como que se apaga, como que se le sube el volumen, como que se le anda bajando el volumen y de repente como que se anda cambiando de canales? Sí, gordo. ¿Sabes qué? Le voy a llamar al secretario de Comunicaciones y Transportes para que pues cambien los satélites mexicanos por los de tecnología de punta Porque los mexicanos y las mexicanas merecen ver los Juegos Olímpicos con la mejor calidad, con la mejor señal que podamos encontrar Oye, Gordo, no está que eres de veras, lo que pasa es que está sentado sobre el control remoto A ver, déjame ver cómo, dónde, dónde, ah, pobre mira, hombre pues con tu sagacidad, Marta querida, eh, le acabo de ahorrar un dineral a la nación, eh, a ver, suble de volumen para ver al cabarrito Mira, mira, mira los animalitos Ay, no, 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 son los comentaristas, eh Los pinos Oye, José Ramón, querido, José Ramón, dime ¿Qué falta de respeto? No, pues tú que pusiste la señal No, el señor presidente estaba sentado en el control remoto A todo el mundo le pasa, tú nunca te has sentado en el control remoto Sí, pero si cambia solo Sí, no entendí Salud, compadre, oye, este, no dejes solo, por favor No, el campeón, préstame la botellita para ir con el campeón ¿Cómo no, compadre, adelante, eh? Yo aquí te cuido del changarro, compadre No te vayas, no te vayas No, no me voy, no me voy yo No te vayas No me voy, no me voy, no me voy, compadre El campeón, ahí le mando a José Ramón, eh Esto es peso mosca, pero ahí te lo encargo, eh Voy con el campeón